Cocina ¿Qué quiero hacer con él? Una medalla y ponela Pa' besarla todas las noches Y besarte a ti con ella Cocina dame un besín Que estoy morriendo de pena Cuando te alejos de aquí Piensa siempre en mi mioneña Y acuérdate del besín Que me diste en la verbena Sécate, seguí, acrimines Con el pañuelín de seda Luego dime adiós con él Y guárdalo hasta que vuelva ¿Por qué? Dime por qué ¿Por qué cierres los jueguinos? Morena cuando te beso Cuando te alejos de aquí Piensa siempre en mi mioneña Y acuérdate del besín Que me diste en la verbena Sécate, seguí, acrimines Con el pañuelín de seda Con el pañuelín de seda Morena cuando te beso Con el pañuelín de seda Música Gracias por ver el video.